¿Qué pasa Miami? Buenas noches Si te somos bomba, Estadio de Colombia ¡Arriba! Tú, solo tú, a mí me gustas solo tú Cuando en la mitad no se da pa' bailar Tiene el poder de convertirme en real Cuando mi cuerpo se mueve Dame la fuerza que tiene todo mi ser Yo cuando la música comienza zona Mi ritmo y calor no se invita a despedar No siénteme, yo sé que estoy de arriba Te quedo en la piel, hasta que salga el sol Pa' ir muerta con los sentimientos bien Gracias por ver el video